Con anterioridad hemos visto la fórmula de Newton, la fórmula del binomio de Newton, para calcular lo que sería un binomio, la potencia de un binomio. Vamos a ver ahora qué resultaría si utilizásemos más. No sólo tenemos dos elementos sino podríamos tener más. Para eso vamos a utilizar, vamos a llevar a cabo lo que se conoce como la fórmula de Leibniz. Veremos esa fórmula y una vez vista vamos a utilizarla para calcular, para ver sus aplicaciones. Bien, la fórmula de Leibniz nos dice que dado cualquier multinomio, de la forma x1 más x2 hasta xk elevado a n, va a ser igual a ese sumatorio que ahí vemos, donde nos aparecen ahora unos números un poco especiales. Por ejemplo, primero observar que n sobre n,1,2, n1, n2, nk, lo que nos dice es el número multinomial. El número multinomial da lo de esa manera, porque lo que nos aparecen ahora son multinomios. Entonces, ese número viene representado de la siguiente forma. Tenemos por un lado, n sub 1, n sub 2 es la descomposición del número n en sumandos siempre mayores que cero, mayores o iguales a cero, y que la suma de todos ellos nos de n. De manera de que lo que tenemos que buscar son permutaciones de números cuya suma nos de n, números enteros positivos cuya suma nos de n. De ese modo obtendríamos todos los desarrollos que vamos buscando. Vamos a aplicarlo a un ejercicio. Bien, nos piden calcular el coeficiente de x elevado a la sexta y elevado al cuadrado y z elevado al cubo en el desarrollo de x y más y menos z elevado a 11. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Solo tenemos que fijarnos en el desarrollo que hemos puesto anteriormente. Y según el desarrollo, sería el coeficiente multinomial 11, 6, 2, 3, por x a la sexta y al cuadrado y menos z al cubo. Así de siempre nos daría. ¿Cuál es el coeficiente, cuál es el número que nos da de ese multinomio? Sencillo. Recordemos que estamos utilizando la forma de los multinomios y en este caso tendríamos el número expresado así, viene a ser 11 factorial partido por 6 factorial, por 2 factorial y por 3 factorial. Eso pues nos da el desarrollo que vamos buscando y nos da el número menos 4620, que sería el coeficiente que multiplica a ese monomio. Bien, ya hemos visto cómo aplicarlo, pero nos surge otra pregunta. ¿Cuántos monomios tendrá el desarrollo dado anteriormente? Hemos visto cómo calcular el coeficiente de uno de los monomios, pero ¿sabíamos cuántos monomios va a obtener ese desarrollo? Este ejercicio podríamos extenderlo porque en sí, utilizando el teorema anterior, el teorema de la fórmula de Leibniz, podemos ver que ese desarrollo elevado a 11 se puede expresar de esa manera y la cantidad de monomios que aparecerán, la cantidad de sumandos que vamos a tener, va a ser igual a la cantidad de descomposiciones de 11 como 3 sumandos. La manera que podamos poner 11 como 3 sumandos nos determinará los monomios que tendrá ese desarrollo. Como digo, esto se puede extender a cualquier x, y, z, u, cualquier de los números. Va a depender de 11 de cuánta forma se pueda descomponer en suma de números enteros positivos. En este caso resulta sencillo, como los antes anteriores, eso es resolver una ecuación diofántica, una ecuación diofántica de poner un número como resultado de suma de otros números, y eso nosotros conocemos, poner en este caso 11 como resultado de tres números, números mayores igual que 0, y eso nosotros lo conocemos que es el resultado de las combinaciones con repetición de 3 sobre 11, que nos daría 11 más 3 menos 1 partido por 11, y eso nos da 78. Con lo cual ya sabemos otra aplicación de las combinaciones con repetición. Te da las combinaciones que hay para calcular las soluciones de esa ecuación, que al mismo tiempo lo que nos están diciendo es la cantidad, la cantidad de monomios que aparecerán en ese desarrollo.